En un gesto de ecumenismo operativo, el Papa y otros líderes cristianos llegaron al encuentro de diálogo en la misma furgoneta. Nada más entrar en el centro, el Papa saludó a estos cristianos de las dos Coreas. Le recibió en nombre de todos el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, que destacó el buen momento del diálogo entre cristianos y dijo que se debe en gran parte al esfuerzo del Papa Francisco. La número dos del Consejo Mundial de Iglesias le explicó que iban vestidas de negro como gesto de solidaridad con las mujeres explotadas en todo el mundo. El Papa mencionó el simbolismo de los 70 años del Consejo Mundial de Iglesias. recordó un versículo del Evangelio en el que Jesús dice que se debe perdonar hasta 70 veces 7. El número no indica, claro, un término quantitativo, pero abre un horizonte cualitativo. no misura la justicia, mas palanca el metro de una caridad sumisurada, capace de perdonar sin limitos. El Papa también pidió a las iglesias que el diálogo no les lleve a perder de vista ni sus orígenes ni su misión, ni por exceso ni por defecto. No seríamos fieles a la misión que nos ayudara si reducíamos este tesoro al valor de un humanismo puramente immanente, adiado a las modas del momento. El Papa recordó que se han dado grandes pasos hacia la unidad y que en muchos ámbitos los cristianos colaboran para ayudar a las personas. Por eso comparten también el drama de la persecución. Guardamos también a tantos de nuestros hermanos y hermanos que en varias partes del mundo, especialmente en el Medio Oriente, sufren porque son cristianos. Estamos a ellos próximos. Y recordemos que nuestro camino ecuménico es precedido y acompañado de un ecumenismo ya realizado, el ecumenismo del sangre, que nos exhorta a ir adelante. Para concluir la ceremonia, todos los participantes cantaron el Padre Nuestro en francés. Antes de abandonar el centro, el Papa se detuvo con representantes de la Federación de Iglesias Protestantes Suizas, que le saludaron en nombre de sus confesiones. Y con ese saludo concluyó su visita al Consejo Mundial de Iglesias. Gracias.